Hola, ¿qué tal queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix y me acompaña... DJ Yanubis. Hay sensos que no está. Y el Iceman, el mar. Miren, miren, qué bonito. Pues bueno, sean bienvenidos a otra sección de estreno que tenemos. Como vieron la semana pasada, estrenamos Zona Fitness. Y esta semana toca nuestra queridísima sección de... El Baúl de Testa. Espequenos, ¿qué va a ser el Baúl de Testa? Ok, básicamente lo que vamos a hacer en el Baúl de Testa es recordar una época. Dentro de los años, ¿no? De lo que van de los 50's a los... Esto es random, ¿eh? En los 2016. Exactamente, es muy random. Entonces, el de ahorita puedo empezar con los 60's porque fue una buena época. Hubo muy buena música, hubo muy buenos juguetes y, pues, básicamente... Tu mamá era de los 60's, ¿no? Ah, ¿vamos a recordar los 60's? Listo. Listo. ¿Listo? Con todo, gracias. No, este, pues, bueno. Empezando por... ¿Juguetes, te parece? Exactamente. Ok, como ya les dijimos, estamos hablando de los juguetes que estuvieron de moda durante los años 60's, ¿no? Los cuales fueron, pues, impresionantes, ¿no? ¿Qué había de moda? Fíjense que yo estoy asombrado. Yo pensé que... ¿Se acuerdan? Un poquito más reciente, cuando salió Toy Story. Que salió una... ¿Una pizarra mágica? Pues, bueno, sí, ya tenía un pasado, lo cual, sí, bueno, no se puede necesitar. No se preocupe, aquí le vamos a dejar la foto justo donde iba el señor Aysen. Que, por cierto, sigue de corresponsal en el JPP. Está perdido ya. Empezamos a preocuparnos. Creemos que el cártel de los vestidos rosas ya se lo llevó. Esto no es broma. Si nos están oyendo, pidan rescate. No se los vamos a dar. Ustedes pídanlo. Bueno, sí, ya tenía, piense yo, que es sorprendido porque ya lo que vi. Esa es su cara de sorpresa. ¿Te has sorprendido? Avís y la sujeta. También vimos en fotografía que, bueno, los patines eran bicicletas, ¿no? También ya de los 50, 50, 60, ¿no? ¿Los patines eran una gran bicicleta? Sí, perdón. Los patines... ¡Qué buenos drogas, güey! Eh, ya, pues ya, también empezaron los hotlines, ¿verdad? Eran estos pequeños patines que... Exactamente, ¿no? Que se ponían en los tenis. Como chancas. Sí, exactamente, ¿no? No había necesidad de sacarse los tenis con los mismos tenis que traías. Y eran ajustables de ciertas tallas a ciertas tallas, ¿no? Entonces, pues, estaba chido. ¿De qué talla a qué talla? Anoté. No sabe qué talla. Como el público sí entendió. Bueno, el chiste está aquí también. A ver, aquí en México también creo que me comentaban, ¿no? Que ya son de moda los reinos, ¿verdad? Y ahora sí, ¿no? Ok. Exacto. El cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente se llenaba. Exactamente. Empezaba. Con 60, aquí en México. Ah. Aquí tenemos precisamente... ¿Se acuerdan ustedes de que ellos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí hay juguetes de los testigos. ¿Se acuerdan? 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 Básicamente en los 60 treinaban... No tanto, como juguetes de carritos... Como juguetes... Como juguetes... Como juguetes... Como se llama... Como juguetes... Sino también eran los juegos típicos de niños, ¿no? 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 Ah, las muñecas también tienen... Una Barbie y tres pelos... Bueno, esas eran las muñecas que estaban... En México, ¿no? Realmente... También fueron para niñas los juegos de tel... Los casitas... Todo eso... Lo que siempre era... En casa de muñecas... Lo que siempre ha existido, ¿no? Pero... Vamos... En los 60 fue una época en donde... Básicamente todos salían a jugar a la calle... Y era muy raro ver a alguien... Que estuviera aplastado en su casa, ¿no? ¿Tipo quién? ¿Tipo quién? ¿Astroboy? ¿Astroboy está en su sarcófago? ¿Astroboy está en su sarcófago? ¿Sí? ¿Ya lo conformo con la piel? ¿En la piel? ¿En la piel? ¿En la piel? ¿En la piel? Bueno... En los niños de los... De los... Estados Unidos... Pues eran las pistolitas, ¿no? De banqueros... Exactamente... Era lo que estaba de moda, ¿no? Exactamente... Los yoyos... Sí, exacto... Sí, exacto... Las canicas... Las fiables canicas... Las bombochas... Las hojas de gato... Los ojos de gato... Dicen que en los 60... Las están... Ah... A veces uno ve en películas... Se coleccionaba... No es que también jugaban botellitas... Exactamente... Se coleccionaba mucho... Era gente con... De hecho... La mayoría de las... De las cosas... De los 60... Son cosas... Que actualmente siguen siendo muy coleccionales... Muy valvadas... Y que están muy, muy, muy valvadas... O sea... Están sobrevalvadas, ¿no? ¿Qué le dices de los trenesitos? Trenesitos, robots... Carritos... Había mucho... Mucho de dónde sacar este... Mucho de dónde sacar este... Pues... Cubo, ¿no? La verdad... Me parece que los 60... Y... Perdón que lo interrumpa... Pero si usted se pregunta... ¿Por qué fue el guagua? Es que... Acaba de pasar un... Una brequeada... Se le llama así, ¿no? Sí... Para los que no sepan... Es un conjunto de un chingo de motos... No marihuanos... No, no, no... Motos... Motos... En general... No marihuanos... Este... Y pues... Aquí la del público... Se quiso asomar a la ventana... Pero la ventana que está en el estudio... Da hacia otro lado... No sé... Las marionetas, ¿no? ¿Me puedo robar 5 minutos de ese tiempo? Sí... Bueno... Gracias, qué amable... Bueno... El hecho está en que... Básicamente la banda... No se empezaría a jugar a las calles... No... Y la banda no existía, güey... Sí... Ay, ay, ay... Bueno... No, 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 no... Pero... Bueno... Los 60... Maravilloso... Bueno... Muy buena, ¿no? ¡Jajaja! 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 Acabamos de sufrir un accidente... y... ¡Ya bailó! ¡Echarse en la silla! ¡Ya bailó! Mal agudo, güey. Sí. Eso pasaba en los 60. Sí, era muy común, ¿no? Pero ya me ingresé. Ok, baje el micrófono porque no estoy en la silla. Ok. Grupos musicales. Después del putazo que se dio Juan Gabriel. Grupos musicales de los 60. Esos son los Beatles, ¿no? Elvis estaba todavía vigente. Pero hubo un grupo que empezaban los Temptations. ¿Y qué sentaban? Los Temptations. Por los que no saben, su gran rola es My Girl. My Girl es una rola fantástica. La dejaremos aquí abajo. En la caja de descripción lo pondré. Si es que no se ponen roñosos. Estaban empezando grandes bandas que surgieron en los 70s. Los Carpenters. Como los Hollies. Turtles. Empezaban a empezar. Vamos a ver esa década. Muy buena. Ok. ¿A quién me dijo? ¿A quién me dijo? Ay, a mi madre. ¿Qué es esa cosa? No, eso es más que para acá. Son los 70s. Están muy bien. Puta madre, ¿no? Si, en México no tengo ni idea. Lo puse en jaque, ¿no? Igual que la silla. Con el peso del... ¿Qué puta madre? Todavía he estado en los 60s aquí en México. A ver, eso me puede pensar. No, a ver, ¿qué es? No, un reenporso en el 30s. Bueno, pues quién estaba Peter Child y todo los mareos. No, son de los 20s. Bueno, el chiste está en que nos... Ok. Y por eso es que se droga la gente. Este... Este baúl está... Este baúl nos trajo el recuerdo de que las sillas de plástico se quedan parado en el palo. Yo creo que la deslizó la pintura. Debería ser todo lo contrario, ¿eh? Sí, ¿verdad? Debería de fortalecer. Lo que pasa es que esa silla estaba soportando el peso de Ice, ¿eh? No, no estaba deslizada. Eso, ¿eh? Pero este... Dios de mi amor hubiera visto esto. Ojalá se hubiera grabado. Sí, hubiera salido genial, o sea, porque... Esto... Ni Trump lo tiene. Ay, bueno, banda. Grandes grupos de los 60s. Yo les recomiendo el personal de los... Los 60s fueron buenas épocas. Al igual que todas esas épocas... En donde no teníamos celulares, ¿eh? Y, pues, bueno, vamos a terminar esto antes de que nos brinque copio. Porque, pues, si no... Pero así vamos a estar... Vamos a tratar de traerles algo bueno de las épocas, ¿no? En este caso, pues, bueno, no sabíamos qué se consumía en los 60s en cuestión de papitas, golosinas, ¿no? No sé, pero generalmente Coca-Cola es todo bien. Entonces... Me gustan los refrescos. Ok. Pues, bueno, yo soy DJ Pingüino Mix. Sí, Anuiz. Y nos vemos en la que viene, chaquetos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!